En emergencia se encuentra el corregimiento de Salónica por desbordamiento del cauce del río Unido y de la quebrada San Alfonso. Hay varias viviendas inundadas y se presentan algunos deslizamientos. A esta hora bomberos atienden la emergencia. Desde las 4 y media, 5 y media de la mañana aproximadamente, se presentó un fuerte aguacero en el corregimiento de Salónica, lo cual provocó el aumento de los cauces del río Río Lindo y de la quebrada de San Alfonso. También nos provocó un aumento en los cauces de las aguas escorrentidas de las montañas, por lo que en algunos sectores se presentaron unas inundaciones de las viviendas, en especial por el aguacero, ya que el sistema de evacuación de aguas lluvias no dio abasto de colachos y se inundaron algunas viviendas, como en algunas otras, el paso de las quebradas hizo inundar muy levemente estas viviendas. La emergencia comenzó con el fuerte aguacero de esta madrugada que rebosó los caudales del río Lindo y la quebrada de San Alfonso, que inundaron varias viviendas de Salónica y provocó deslizamientos. Se nos inundaron los barrios portales del río, allí se inundaron algunas viviendas, en el barrio Laureano Caicedo también se inundaron tres viviendas aproximadamente, hay algunas viviendas inundadas en el barrio Pueblo Nuevo, otras en el barrio La Quincha, una en el barrio Villanueva, se inundaron dos casas en la vereda Las Brisas, en este momento tenemos un deslizamiento en la vía a la vereda Morro Plancho, el cual tiene incomunicado el corregimiento con esta vereda, tenemos dos muy pequeños pero requieren de maquinaria en la parte de la vía hacia el corregimiento de Andinápolis, pero pues allí hay paso para vehículo pequeño, un paso restringido. La comunidad de Salónica en los barrios aledaños al río Río Frío resultó afectada por las lluvias torrenciales de las últimas horas en la región y ante el inminente riesgo de inundación de barrios como La Quincha, Pueblo Nuevo y Morales, entre otros. Por este motivo se activó la sala de crisis del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Río Frío, desde tempranas horas de la mañana el señor alcalde encabezando acá la situación y con todos sus secretarios de despacho han estado al tanto de la situación, ya en contadas horas estará la maquinaria amarilla del municipio, estarán en el corregimiento de Salónica para retirar estos deslizamientos, las unidades del Cuerpo de Bomberos de Salónica ya se encuentran realizando el respectivo censo para saber exactamente cuántas son las familias afectadas debido pues a la situación y ya pues por fortuna ya se bajaron todos los cauces de los ríos, hubo que hacer una evacuación preventiva de la comunidad de la parte baja del corregimiento de Salónica, ya que inicialmente el río trató de desbordarse por el sector de las flores, pero pues afortunadamente el cauce bajó muy rápido y no se nos desbordó. La emergencia encendió las alarmas de las autoridades municipales en Río Frío. Pese a que el cauce de los ríos bajó, la alerta continúa y los organismos de socorro siguen en la zona para realizar labores de evacuación y prevención.